El secretario de Estado de Interior, José Antonio Nieto, ha mantenido una reunión con la presidenta de la Mancomunidad de Municipio de la Costa del Sol, occidental Margarita del SID, con el subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, el responsable de la Diputación Provincial Elías Bendodo y con los alcaldes de los 11 ayuntamientos que integran la institución mancomunada a fin de analizar conjuntamente las medidas adoptadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Durante su intervención, la presidenta de la Mancomunidad de Municipio Costa del Sol occidental ha recordado que desde esta institución hemos realizado una campaña de concienciación social dirigida a mostrar los prejuicios que ocasiona la compra de productos falsificados en la calle, tanto al propio cliente como al pequeño comercio de la zona. Además, ha destacado la comunicación y coordinación entre las distintas administraciones en temas de seguridad. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia a este foro que venimos desarrollando de forma continuada en la Mancomunidad de Municipios. Darle, por supuesto, la bienvenida en primer lugar al secretario de Estado de Interior, a José Antonio, al presidente de la Diputación y al subdelegado del Gobierno, la provincia de Málaga, por supuesto a todos los medios de comunicación, a los alcaldes, a los concejales y también a los jefes de policía que nos acompañan y que quiero que sepas, secretario de Estado, que es un trabajo conjunto el que llevamos haciendo y este es un foro que tenemos para hablar de temas comunes de la Costa del Sol y que tienen que ver fundamentalmente con lo que nos une a todos, que son muchos problemas comunes, pero salvaguardando siempre nuestra principal y única industria, que es el turismo, y sabes que la seguridad es algo fundamental para nosotros. Decirte que este foro que se reunió la pasada vez, en junio del pasado año, habló de problemas que son comunes a todos nosotros, pero que estamos en vías de solución y de cooperación, que es lo más importante. Hemos hablado y hemos desarrollado campañas conjuntas que tienen que ver tanto con la venta ambulante, pero sobre todo por la falsificación y lo que hay detrás de todos, que nos preocupa y nos ocupa a todos, a las fuerzas de seguridad, pero también a la policía local y a las autoridades locales, que es un hecho que ha ido a más en nuestra costa, pero también con la satisfacción de tener servicios como el SATE, que está funcionando ya en cuatro de nuestros ayuntamientos, yo creo que de forma muy satisfactoria, y que espero y deseo, y sé que también ese es el proyecto, de que se sigan ampliando esos servicios de atención a nuestros turistas, a nuestros residentes extranjeros, por todos los servicios que dan, por lo satisfactorios que son sus servicios, y por la importancia de nuestra Costa del Sol y sobre todo del turismo. Sabes que nuestras cifras de turismo son de un incremento exponencial todos los años. Tenemos que estar preparados, ocuparnos de todos los detalles y la seguridad, evidentemente, es uno de los detalles y es uno de nuestros puntos fuertes. Así que te damos la bienvenida a este foro. Estamos deseando escucharte y trabajar contigo, con el Ministerio, en esta legislatura, y por supuesto que tengas toda nuestra colaboración, porque es fundamental que trabajemos de forma coordinada. Así que muchísimas gracias, José Antonio. Bueno, muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, Margarita. Presidente de la Diputación, Elías, su delegado, alcalde y concejales que hoy estáis aquí, representantes de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, que también os encontráis, y de las policías locales que hacen un papel, como bien decía la Presidenta, muy importante en algo que es básico para conseguir que esa gran industria, que algunos relativizan y en algunos lugares y en algunos casos se menosprecia el valor de una de las grandes industrias de nuestro país, que es el turismo, bueno, pues tiene en esta Costa del Sol pues una de sus principales fábricas, no sé si me permitís el símil. Acabamos de conocer que España ha batido nuevamente un récord que se parecía, que parecía imposible. Hemos vuelto a superar el número de personas que vienen de otros países a disfrutar de nuestro país. Han sido 75,3 millones de visitantes de los que hemos recibido. Más de 7 millones de incrementos respecto al año 2015, que ya parecía una cifra realmente imbatible y que ha supuesto unos ingresos para el país de 77.000 millones de euros. Estamos hablando, por tanto, de una industria seria con todas sus manifestaciones y ustedes tienen la suerte de dirigir ayuntamientos y una mancomunidad que está a la cabeza de esa gran industria y que es un auténtico referente en España, en Europa y en el mundo. Y nuestra obligación es cuidar esa industria y cuidar a uno de sus referentes como es la Costa del Sol. Y a eso es a lo que venimos. Yo hace poco más de mes y medio que tomé posesión. Esta es la tercera vez que estoy en Málaga. Ya voy a pedir royalty. En ocasiones con noticias agradables, la celebración del aniversario del Centro Penitenciario de Málaga en Alaurín. Tuvimos también la desgracia de sufrir unas inundaciones importantes y estuvimos también visitando la zona. Afortunadamente ya se ha aprobado el decreto de medidas compensatorias, el reconocimiento de los daños y se está iniciando ese trabajo de compensación y de reposición a su estado natural de aquellos espacios que sufrieron daños por las inundaciones. Y en esta tercera ocasión, pues, vengo a propuesta de la presidenta de la mancomunidad a participar de este foro y a transmitir algo que creo que todos van a compartir. Si hay alguien que tiene en su mente el valor que tiene la seguridad, además del ministro o además de mí, que lo tenemos como un mandato, son los alcaldes y los responsables de seguridad en los ayuntamientos. Yo he sido alcalde antes de, iba a decir cocinero antes que fraide, alcalde antes que secretario de Estado y sé lo que sufre un alcalde con todo lo que tiene que ver con la seguridad, sé lo que supone para una localidad la sensación subjetiva de seguridad y sé que entre las prioridades que se tienen en un ayuntamiento siempre es precisamente que la seguridad de sus vecinos esté garantizada. Contamos en ese trabajo con grandísimos profesionales, tanto en Policía Nacional, Guardia Civil, como en Policías Locales y eso creo que es una tranquilidad que debemos tener todos. No es casualidad que esos datos de turismo que tenemos se produzcan en nuestro país porque es un país seguro. Cuando se realizan las encuestas de satisfacción de los turistas entre los principales activos de nuestro país aparece la seguridad. Y cuando hacemos un pequeño análisis muy somero en el que no quiero profundizar sobre la oferta que en materia turística existe hoy día en el mundo, pues creo que todos entendemos a qué se debe ese incremento exponencial al que antes también se refería Margarita, que se está produciendo en España en general y en la Costa del Sol en particular. Sin duda a que nuestra referencia en materia de seguridad sobre otros destinos turísticos es altamente positiva y lo que queremos es reforzar esa referencia, esa imagen y ese valor que la seguridad tiene para el turista. Hemos tratado de hacerlo siguiendo esas indicaciones sobre las conclusiones de esa reunión anterior del mes de junio en el que se manifestaba en este foro la necesidad de no solo tener seguridad en los delitos que tienen más peso en el trabajo que realiza la Fuerza y Cuerpo de Seguridad sino también que se note, que se visualice esa seguridad. Y hay algunas actividades que ponen en riesgo esa visualización. En ese sentido estaba el de la venta irregular, la necesidad de establecer un control en esa materia, que aunque es fundamentalmente competencia local, sí quiero que sepan que va a haber colaboración lo más estrecha posible desde el Ministerio del Interior y por tanto a través del trabajo de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, que tendremos que instrumentalizar, que tendremos que ordenar, que tenemos que canalizar adecuadamente y coordinar adecuadamente con las policías locales, pero que es una prioridad para los alcaldes y por tanto debe serlo también y lo va a ser para el Ministerio del Interior. Hay otro aspecto que a nosotros nos parece especialmente destacable por ese vínculo entre seguridad y reforzamiento de la industria del turismo y de la imagen turística de la Costa del Sol, que es el desarrollo de los SATES. Para muchos es una herramienta conocida. Efectivamente, en la provincia de Málaga tenemos cinco municipios ya adheridos al SATES, cuatro de ellos durante todo el año, Málaga, Marbella, Benalmádena y Estepona, y uno que se incorpora o que se presta ese servicio en los meses de junio, julio y agosto, que es el municipio de Mijas. Nuestro objetivo es ser capaces de prestar la mejor atención posible a aquellos que nos visitan puntualmente, que son cifras altísimas las que se reciben, si no recuerdo mal, aunque no tengo datos, estamos hablando de por encima de 12 millones de visitantes, y a aquellas personas que ya conviven con nosotros de forma habitual, pero hablan otro idioma, son un activo también de la Costa del Sol y podemos prestarle un servicio en materia de seguridad muy importante a través de los SATES. Bueno, pues ese objetivo y esa oferta de ampliar el número de municipios que se incorpore a los SATES, también quiero realizarla y también quiero que sea un ofrecimiento para que todos podamos, el año que viene, poder celebrar que se vuelven a batir los récords en materia turística, porque sigue siendo un destino seguro, además de tener un clima estupendo y unas playas magníficas, como habéis demostrado muchas veces en la Costa del Sol. Y lo último que también les quería decir que va unido a los dos aspectos anteriores, si queremos luchar contra el comercio irregular, queremos mejorar la oferta turística y hay un importante sector del turismo comercial, donde también Málaga es muy competitiva, pues queremos poner encima de la mesa la posibilidad de trabajar juntos en el plan comercio seguro, que ya se ha puesto en marcha desde el Ministerio del Interior, donde se puede colaborar y se está colaborando con muchos municipios con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad de los comerciantes y de quienes acuden a estos centros para adquirir productos y, por tanto, son servicios que se prestan en ese entorno. En esa línea es la que queremos abrir el debate y hacerlo con la tranquilidad de que, afortunadamente y gracias, entre otras cosas, a esos datos de turismo, se va superando la crisis, se va consiguiendo estabilizar las cuentas del país. Este año vamos a tener que hacer un esfuerzo muy importante, porque el déficit público se tiene que recortar en casi un punto y medio, va a ser el año en el que se va a hacer un mayor esfuerzo de ajuste de déficit. Eso va a suponer una dificultad importante en la disposición de recursos, sobre todo porque se van a concentrar en los recursos del Estado central, se va a aliviar el margen que tienen las comunidades autónomas y se está consiguiendo una estabilidad muy importante en la gestión económica de los ayuntamientos, va a ser el Estado el que tiene que hacer el mayor esfuerzo en este momento, pero la ordenación que se viene haciendo en los últimos años nos va a permitir que este año la tasa de reposición en fuerza y cuerpos de seguridad del Estado, una vez más, sea del 100% en este ejercicio. Por tanto, que en la oferta pública de empleo que se realice en su momento, volvamos a tener una importante oferta de empleo tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil y que progresivamente nos permita recuperar el número de efectivos que teníamos en el año 2013, que es el rango en el que hemos entendido que tiene que situarse o que tiene que estabilizarse el número de efectivos de la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. En el caso de Málaga, ese descenso no ha sido especialmente importante, está apenas por encima del 4%, inferior a la media nacional. También es cierto que esa industria turística en esta zona nos obligaba a hacer un sobreesfuerzo y a dar garantías a quienes nos visitaban en la Costa del Sol, como en otros destinos turísticos, donde también se ha procurado que ese descenso fuese menor que en otros espacios. La voluntad es ir de la mano y trabajar juntos. Insisto, la seguridad no es una preocupación solo del Estado, sé que es una preocupación de todos. La falta de seguridad es uno de los elementos que más distorsiona la convivencia y que más afecta al desarrollo económico de cualquier territorio, y en este caso no nos podemos permitir el lujo de que esa falta de seguridad genere ningún tipo de problema en la Costa del Sol. Les quiero felicitar porque estas cifras demuestran que están gestionando bien en sus municipios, que están gestionando bien esa capacidad de ser un destino turístico de primerísimo nivel a nivel mundial. Dentro de pocos días se celebrará Fitur y Málaga tendrá otra vez un espacio muy importante en esa feria. Insisto, lo que queremos es que con ese esfuerzo y con esos asuntos que ustedes nos han planteado, que era una prioridad resolver, que seamos capaces en un periodo de tiempo lo más corto posible e ir viendo cómo se va mejorando esa situación y cómo esa calidad que queremos ofrecer a quienes nos visitan en su estancia y en sus sensaciones, pues cada día sea mejor. Pedirle disculpas por el pequeño retraso del avión, probablemente también por ese número de personas que llegan a Málaga. A la salida de Madrid ha tenido un pequeño retraso, pero creo que podemos recuperar ahora el tiempo que hemos perdido. Muchísimas gracias por estar aquí, por permitirme a mí estar también en esta reunión y con la voluntad de que ahora podamos trabajar juntos, incorporar asuntos a nuestra agenda y que lo podamos resolver en el menor tiempo posible. ¿La dotación de los efectivos de policía y de guardia civil se va a tener en cuenta la población total que no tienen los municipios maravillosos en la publicación? Ya se tiene. Ese es un dato que siempre se tiene en cuenta, se realiza un refuerzo importante fundamentalmente en el verano cuando esa población se incrementa exponencialmente y se tiene en cuenta en el despliegue general de la fuerza y cuerpo de seguridad siempre. En todos los destinos donde, aparte de su población empadronada, hay una población flotante importante, eso se tiene en cuenta. ¿Puedo preguntarle, señora, en el verano, si hay alguna amenaza que es a Málaga? Bueno, estamos en nivel 4 de alerta, o sea que hay una amenaza evidente y por eso estamos en nivel 4 de alerta. Tenemos un despliegue muy importante de efectivo, muy superior al ordinario. Todos los países de Occidente tenemos una amenaza terrorista, en unos casos más percibible, en otros casos más difusa, pero existe esa amenaza. Lo que no tenemos es un hecho concreto que nos alerte sobre ningún tema. Tenemos que estar ocupados permanentemente en luchar contra esa amenaza, pero no tenemos una preocupación concreta, puntual, que nos permita, bueno, pues decir, contra esto tenemos que luchar. Todos los días hay cientos de efectivos, o miles probablemente de efectivos, en labores de información, aportando datos y defendiéndonos a todos desde una discreción importante, porque en los trabajos en materia de seguridad, yo lo digo con bastante frecuencia, somos como los árbitros, el éxito es que no se note. Y afortunadamente en España tenemos magníficos profesionales que trabajan mucho, trabajan bien y no se nota. Y esa es la tarea en la que queremos seguir en el futuro. ¿Los índices de criminalidad de la Costa del Sol son normales, son más humildes, son mejorables? Precisamente por lo que estábamos diciendo, la actividad económica genera delincuencia. La alta actividad económica genera más delincuencia. Los índices en la Costa del Sol están ligeramente, o en la provincia de Málaga, están ligeramente por encima de la media de Andalucía, porque en la provincia del interior esa tasa de criminalidad es más baja, pero para que tenga una referencia, están nueve puntos por debajo de la que existía en el año 2011. O sea que ha habido una evolución tremendamente positiva, no, perdón, está 14,3 puntos por debajo de lo que estaba en el año 2011. Los datos de criminalidad se miden en delitos por cada mil habitantes. Bueno, pues creo que ese dato también es positivo, creo que esa sensación de seguridad que se tiene en la Costa del Sol no es casualidad, es fruto, insisto, de ese trabajo que se hace desde los ayuntamientos, que es una labor básica, la fuerza y cuerpos de seguridad y todos los que tienen algo que ver en esa materia. Por tanto, tenemos una evolución muy positiva. Málaga ahora y probablemente siempre estará ligeramente por encima de la media de Andalucía, porque tiene unos flujos y una actividad superior a la que existe en otras provincias, pero está en una cifra bastante razonable. Por último, por primera parte, se ha constatado que la mafia rusa ha llevado a pronunciar con millones de proyectos catastróficos en activos y en movimientos de la rusa. ¿Se podría repetir esta situación con los grupos de criminales? Hay una labor preventiva muy importante en cualquier tipo de delito. Desgraciadamente también hay una actividad delictiva muy avanzada. En algunos casos, si habláramos de ciberdelincuencia, veríamos hasta qué punto es rápida esa evolución de la delincuencia. También se mueve muy rápida la prevención, pero es difícil decir que ese delito no se va a producir o ese delito nunca más se va a repetir. Lo que sí le digo con total seguridad es que cualquier delito se va a perseguir. Y al final, en algunos casos con mucha rapidez, en otros se tarda un poquito más, ese delito se va a esclarecer y se va a detener a los responsables. Y hay, por suerte en España, y eso nos creemos que es habitual, es menos habitual de lo que creemos, por suerte en España hay muy poca delincuencia segura, entre comillas. O sea, los delincuentes en España no están seguros. Y eso es parte de un buen trabajo que se lleva haciendo muchos años por muchos gobiernos de distintos colores políticos. Bueno, se han terminado los medios, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias por su asistencia si continuamos nosotros con la reunión. Gracias.